¿Qué es la confederación Mapuche? Que la educación pueda reconocer, construir y ayudar a fortalecer las diferentes identidades territoriales. Hace poco nos enteramos de que uno de los requisitos para poder aplicar la educación intercultural es que las escuelas tengan registro de la cantidad de niños y niñas Mapuche que asisten a las escuelas. Por eso nuestra intención es generar una base de datos que contemple las infancias Mapuche que asisten a las escuelas. Leuquén está atrasado en cuanto a aplicación de educación intercultural y por eso nos parece sumamente importante poder llevar adelante este pedido. Por eso que de forma informal estamos solicitando que se prologue la presentación, la solicitud de cargo de Quimeltufe en las escuelas hasta el 17 de diciembre para poder tener Quimeltufe en cada una de las instituciones de jardín primaria y secundaria y para que nuestros niños y niñas tengan una educación intercultural, bilingüe y pública. ¿Cuántos cargos de Quimeltufe tiene la zona de Traunco que abarca los departamentos Pehuenche, Añelo y Confluencia? Solamente uno, hasta el momento. Situación que nos parece sumamente alarmante porque la escuela debe ser el espacio que nos permita superar este discurso racista y educar para la convivencia. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Marcho! 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 ¡Marcho!